y sea bienvenido una vez más a cocina fácil 101 vía youtube donde subimos rentas semanalmente y diariamente vía instagram volvemos a hacer una opción gourmet una receta un poquito más elaborada pero siempre con esa característica que tenemos que sean súper fácil y manejables vamos a los ingredientes en la preparación ¡Gracias! Y eso fue todo por el video de hoy Si te gustó mi receta no olvides suscribirte Y darle manita arriba, sígame en Facebook, Twitter e Instagram Como Cocina Fácil 101HD ¡Hasta la próxima!